El transporte público en Paraguay ha enfrentado desafíos en términos de infraestructura, calidad y disponibilidad. Y pese a que los buses son el principal medio de transporte, muchos de estos son viejos y carecen de mantenimiento adecuado. En busca de una solución, representantes de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana se reunieron con el Viceministro de Transporte. ¿Qué soluciones plantean las autoridades? ¿Qué posibilidades tiene Paraguay de gozar de un servicio de transporte público de calidad? Todo esto y más, hoy en Puntos de Vista. Bueno, ¿qué tema, Faye? Estamos hace tanto tiempo con esta cuestión, tantos años con esta cuestión, se planteó que iba a ser el billetaje la solución, que iban a ser los subsidios la solución. Sinceramente, una de las pocas cosas positivas que hemos visto es que se organizó la sociedad civil y evidenció, por ejemplo, que había pasajeros fantasmas estafando a toda la ciudadanía con la plata pública. Claro. Que no pasó nada. En la empresa de transporte. Y sí, realmente... Desmultaron en una empresa que no está más. Sí. Y no hubo acción penal, terminó el famoso Paré. Exactamente. Pero por lo menos vimos un despertar de un importante sector de la sociedad que se mueve todos los días utilizando el transporte público, que depende de eso para tener una mejor calidad de vida muchas veces, Diego. Así mismo, gente que espera tres horas del transporte público. Bueno, la gente conoce, ¿verdad? Lo que es la tragedia diaria de hablar colectivo, gente que cuatro horas viajando para jornadas laborales de ocho horas, ni qué decirlo de estudiantes universitarios. Así que vamos a hablar de eso y queremos hablar un poco de cuáles son las promesas nuevas del gobierno. Exactamente. Bueno, y qué mejor que hacerlo con ellos, los representantes de esta organización de pasajeros del área metropolitana, o PAMA, de que nos acompañan Daniel Echeverría y May Méndez. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, para que podamos nosotros comentar también cómo estamos trabajando. Y nada más que eso. Gracias realmente por venir. La última reunión fue hace días nomás, ¿verdad? ¿Ayer? Asamblea como PAMA, sí. Pero con el gobierno y con el viceministro. Con el viceministro fue ayer. ¿Y qué sacaron ustedes de conclusión de esa reunión? Y todo este tiempo que estuvimos luchando ya un año, que es un compromiso un tanto distinto y es justo en lo que queremos comentar, ¿verdad? Que nos dijeron que ahora están implementando ya como debería ser el sistema de control y monitoreo y que tanto sanciones como ajuste de frecuencia, ajuste en el mapeo de los itinerarios se van a poder dar una vez que el sistema esté funcionando al 100%, que estiman sería junio. Y nosotros como ciudadanos organizados, obviamente no nos vamos a quedar los laureles con eso, entonces conseguimos reunirnos una vez al mes con el viceministerio para evaluar, presionar y acercar no solamente reclamos, sino también propuestas por parte del usuario. ¿Está funcionando ya entonces el centro de monitoreo del billetaje? Sí, dijeron que ya están utilizando el sistema. ¿Desde hace cuánto? No tengo que decir, si es hace mucho, pero entiendo yo que entre el mes pasado y este mes lo implementaron. Pero la promesa es que en junio se va a tener información clara. Información. ¿No mejoría? Nosotros estuvimos presionando, nosotros presentamos una nota en la que estábamos volviendo a insistir en base a un pedido del año pasado ya, en donde estábamos haciendo nuestros reclamos a través del artículo 40, que es petición popular, que juntamos más de 4 mil firmas, en donde teníamos puntos muy claros y concisos, que falta voluntad política nomás para que se implementen, como que sean más insistentes con las empresas de transporte, porque las reguladas son groseras, se siguen dando hasta ahora. Entonces lo que nos dijeron es que una vez que implementen al 100% este sistema de control y monitoreo, ellos ya van a tener la info precisa, que nunca tuvo el BMT como para sancionar, quitar el subsidio, e inclusive ya vía resolución ajustar la frecuencia y también ajustar los itinerarios. Nos enteramos que no hay un mapeo completo, por ejemplo, de los itinerarios. Hace décadas que no se hizo una actualización en el sistema. O sea que se paga un subsidio sin saber muy bien por qué, ¿verdad? A ciegas. Estamos tirando nuestra plata a los empresarios. Qué notable. Ahora, ya me parece interesante el logro ese y ni qué decir que les hayan invitado, digamos que hayan conseguido, mejor dicho, ustedes sentarse a la mesa, porque con muchas organizaciones no pasa, ¿verdad? Muchos sectores de la población no son escuchados en tantos temas y ustedes lograron esto, estar en la mesa. Creo que es un logro que hay que destacar, ¿verdad? Porque una organización muy joven. Sí, agradecemos muchísimo a ese espacio. Es un espacio que estamos buscando hace un año. Nosotros como organización y primero como pasajeros, porque nosotros utilizamos el transporte público todos los días y podemos sentir en carne propia lo que es esperar una hora, más de una hora, que venga un bus y que te pase, porque eso es lo que pasa. Viene un bus, está lleno, este no te puede subir porque ya no hay lugar. Y una vez que logras subir, viajas como ganado. Eso es lo triste de nuestro gobierno. Y esto es algo que nos escapa de las autoridades. Esto es que saben los empresarios, ellos mismos admiten que no dejarían que sus hijos estén esperando el transporte público. Y bueno, nosotros no tenemos alternativa. Nosotros somos la ciudadanía, somos el sector laboral que tiene que utilizar el transporte público porque es el medio de transporte más asequible que existe para nosotros. Las otras alternativas son los medios de movilización privado, que son muy caros. Todos sabemos que el combustible está carísimo. Y comprarte un vehículo, lo cual no es accesible para cualquier persona en este país, comprarte un vehículo no es la solución. Comprarte una moto tampoco, lastimosamente. Inclusive me animaría a decir que estamos empeorando las cosas porque estamos encontrándonos nuevamente en el tráfico. O sea, es más... Con más vehículos. Claramente, nosotros estamos en los colectivos, pero las personas que tienen movilidad propia, que se sacrificaron, que hicieron un préstamo a cinco o seis años para tener un vehículo, también están ahí. Y lo peor de todo es que el transporte particular es un transporte que moviliza a una o dos personas, por lo general, cuando uno va al trabajo o a las actividades que tiene que hacer. Pero el transporte público moviliza a más de cincuenta personas y, a mi pesar, a más de cien en nuestro país. Porque hay más de cien personas en los colectivos. Entonces, lo que nosotros celebramos es eso. María, ¿cuál es el principal problema? Hablando ya en algunas charlas con ustedes o gente de la organización, en general eso la demora. O sea, a veces ni siquiera nos detenemos en la calidad en sí del servicio en cuanto a comodidad y la condición de aire para los que son diferenciados. Pero es la demora el principal problema, lo que le llamamos regulada prácticamente. La demora es lo que más afecta directamente a las personas porque si vos sabes que hay frecuencia y ves que viene un colectivo que es convencional, el que no tiene aire, vas a decir, ah, no me voy nomás en el siguiente que tiene aire. Quiero dejar tranquilo hoy. Pero nosotros no tenemos esa alternativa. Nosotros tenemos que subirnos en el primero que para, no en el primero que viene, en el que para. En ese tenemos que subirnos. Y lastimosamente, una de nuestras frases es, lastimosamente tenemos que elegir entre viajar en la estribera o esperar una o dos horas. Otra vez. Y las personas optan por viajar en la estribera, lo cual todos sabemos que es algo totalmente inseguro y es ilegal. Y si la gente puede opinar, obviamente en las redes que tenemos habilitadas siempre nosotros, en el Instagram o en YouTube, donde se ponen siempre los programas, pero ustedes se animan a decir entre lo mejor y lo peor en cuanto ya a líneas, digamos, hay algunas líneas, digamos, que puedes decir, esta se espera poco, se espera o no se espera, y esta es un desastre. Se animan a decir cuáles son entre las peores y las mejores. Por la experiencia de ustedes, al menos. Entre marcas no sabría, o sea, entre empresas no te diría uno o qué línea u otra, porque así siendo muy sinceros, la mayoría están en falta, ya sea por una cuestión de la empresa, o sea, de falta de control o de cumplimiento, o por el tema del tráfico. Ninguna de las líneas, por más mejorcito que trabaje, te va a venir bien, o vas a poder irte cómodo, como decís, o vas a tener una frecuencia fija. Uno de nuestros principales reclamos por eso, que está en la nota, es que por lo menos se exija que si nos van a estar apretando con la frecuencia vía resolución, que le obliguen a la empresa a publicar sus horarios en las redes sociales, y como antes te dan los colectivos pegados adentro, sale a las 5, este sale a las 6, eso estaba antes, años atrás, y ahora ni siquiera eso, las empresas pidieron un amparo para no verse obligada siquiera que ellos publiquen sus horarios. A ese punto llegamos. ¿Y hay seguimiento tecnológico hoy en día? Y con este, ahora que implementaron esto, nos dicen que recién estamos... ¿Va a haber eso? ¿Implementaron o hace falta algún ajuste en el software para implementar? Están ajustando, esto viene de la mano de aquella licitación de Añares ya, en donde nunca se implementaba, se implementó ahora, y tengo entendido que ellos están también implementando cosas propias por parte del BMT. Dicen que ahora es la primera vez que por lo menos agregaron dos técnicos, por ejemplo, al equipo del BMT. Vos te ponen a escuchar, dos técnicos informáticos no más tenemos en un viceministerio que controla algo tan complejo como el sistema de transporte público en el área metropolitana. Y antes no tenían ni siquiera esos dos técnicos. O sea, no estamos ante una desatención completa por parte del Estado. Y yo no diría negligencia, es más, todo creo que estamos de acuerdo en decir que hubo mucha complicidad hace demasiado tiempo con el empresariado para exprimirnos como usuarios. Ahora, volviendo a la pregunta que hacía Diego, ¿Maybo está animada a dar algún nombre de empresa o alguna línea? ¿O los dos coinciden en que todas tienen algún tipo de falencia? Y hay algo que suele resaltar mucho, y es que por más de que tengas, sos un empresario y tengas una línea que cumple con la mayoría de los requisitos, porque la verdad que ninguna está a 100%, y que tu colectivo es lindo y con aire y chusqueto, lastimosamente te ves afectado con las demás líneas que no cumplen. Te ves abarrotado porque no hay otros colectivos. Y la verdad es que la gente va a tomar el colectivo que le acerque a su casa. Porque si por tu casa pasa solamente una línea, pero esa línea no viene nunca, entonces vas a tomar cualquier colectivo que te lleve cerca y vas a utilizar otro método, ya sea Uber, Vol, te busca tu papá, tu mamá, alguien te busca. Entonces, lastimosamente, y yo, a mí solo me lleva un solo colectivo hasta mi casa, entonces no tengo muchas referencias de todos los colectivos. Estaba a esa línea. Qué notable lo que están diciendo también, o sea, el propio sistema del cual los transportistas son responsables generan botellamiento y también les perjudica a ellos, ¿verdad? Porque también se quedan atrapados en el tránsito los colectivos. Y es que no fluye nada. Una de las cosas que implementaron hace poco fue el carril único para buses en Atrachaco, en donde también nos manifestaron que si es que funciona, están evaluando todavía implementar en otros lugares, pero acá es una cuestión no solo de ese tipo de soluciones paliativas, sino que también de poner en condiciones los buses, tanto que el empresariado cumpla con la cantidad de flota, porque que te digan que no todas las empresas están cumpliendo siquiera con la flota mínima, quiere decir que hay empresas cobrando el subsidio completo sin tener todos los buses para sacar en calle siquiera. Y sí... Perdón, hay empresas que cubren, o que cobran, perdón, por todos los buses, pero no todos los buses están en calle. El subsidio supuestamente es por validación, pero hay un requisito mínimo de la cantidad de flota que tiene que tener una empresa para esa licitación. Y lo que nos damos cuenta, y nos dijeron ya abiertamente, es que hay empresas que no tienen, ahora no cumplen con esa flota mínima. Pero igual cobran. Igual cobran por validación, pero no deberían estar operando. Lo que quiere decir que en un troncal principal, que según la última resolución nos dice, que puede pasar cada una hora, si pasa de una hora recién hay sanciones, porque no hay data para poder decir, a vos te sancionó porque no pasaste. O sea, era todo arcaico, tenías que ver cómo Santo Tomás salir y ver si es que pasó. Ya no hay más controladores como antes tampoco, ¿verdad? No salen casi. No, ellos suelen decir en ocasiones, ¿verdad?, que van a salir a controlar lo del aire, lo de esto, lo de aquello, pero la verdad es que, no sé, tenés que jugar bingo si es que le ves a alguno de ellos. Yo vi más bomberos que inspectores. El tema del aire también fue un fiasco, ¿verdad?, que muchas unidades que prometían el servicio en los días de más calor no estaban refrigeradas las unidades, que también fue un problema ahora. Eso sufrimos en cañacón. Sí, lo sufrimos todo, ¿verdad? Y aparte de esto, no te va a abastecer el aire acondicionado si es que subís la mayor cantidad de personas posible, porque el cuerpo humano genera calor y no va a abastecer. Y ese es otro punto. Siempre en las leyes suelen colocar, por ejemplo, la cantidad máxima de pasajeros, pero ¿dónde dice la cantidad máxima? En ningún lugar. Y todos los vehículos, un auto tiene capacidad máxima para cuatro, una moto para dos. Los colectivos, ¿dónde están las capacidades máximas? ¿Y quién regula eso? ¿Quién controla? En teoría, debería estar totalmente ahí, con carteles. ¿Y ustedes tienen grupos réplicas, digamos, en otras ciudades del país? Porque hablábamos con la gente ciudadal, y no sé si ahí está algún grupo parecido al de ustedes trabajando. Y la situación es un poco compleja. Nosotros tratamos de articular con diferentes organizaciones civiles, tanto ciudadanos que se organizan o intentan organizarse por el tema de transporte público fuera del área metropolitana, como también estudiantes, incluso hace poco un sindicato de choferes, que también tienen muchas vulnerabilidades, verán el trabajo. Y ya hablamos con varios compatriotas en otros departamentos, y saliendo del área metropolitana, te diría que es la situación que demora. Porque también hay empresas que no pagan IBS, que también es requisito para cobrar el subsidio. El trabajo por redondo, de hecho, no tendría que estar prohibido. Está prohibido. Y yo hace poco vi en Instagram como un chofer celebrada que iba a ser su último redondo. A ese punto llegamos. O sea, hay una cuestión acá de complicidad. Y si te pone a pensar quién sale beneficiado de todo lo que estamos diciendo, el sector empresarial. ¿Había una posibilidad de que supuestamente después de instalar, no sé si un software o un mecanismo nuevo, se iba a emitir también por parte del viceministerio un reglamento más duro, de control más duro? ¿Eso es así? Por lo menos esa fue también otra promesa que recibieron. Nosotros nos fuimos ayer, no solo a recalcar lo que ya habíamos solicitado como ciudadanía, sino que también a fortalecer algunos puntos que estábamos exigiendo. Y ahí es donde dijimos que vía resolución deberían ellos exigir. Tanto que publiquen sus horarios, tanto como que cumplan con los itinerarios. Hay barrios que se quedaron sin el bus que pasaba por su zona, por ejemplo. Y especialmente que ajusten la frecuencia a la necesidad del usuario, no a la necesidad en donde ellos van a recaudar más y llenar de gente. Y no dijeron que... Acá donde como ciudadanía tenemos que presionar, le hablo a todo en general. Tenemos que presionar porque nos dijeron que a partir de junio ese sistema va a arrojar los datos suficientes como para empezar a fortalecer ya las exigencias, a intensificar las cuestiones del control, por ejemplo. Que se desprende de eso. Que con esos datos por fin se va a poder ajustar una resolución por parte del BMT para que se cumpla con una frecuencia acorde a la demanda del usuario. Por otra parte, rever el mapeo de itinerarios y ver por dónde sería más efectivo o cuál es el que era donde está atendido. Nos dijeron que no están haciendo licitaciones nuevas hasta que tengan esos datos, porque sería volver a contratar a ciegas. Entonces nos dijeron que a partir de ahí se pueden hacer licitaciones nuevas y también aplicar ya efectivamente sanciones, cortes de subsidio y desvinculación con empresas. Ha sido una tregua hasta junio, podemos decir. Sí. Es mucho pedir dos meses de ir viajando así, pero lo bueno es que vamos a estar insistiendo cada mes. O sea... Con las reuniones mensuales. Con las reuniones. Sí. Y lo que pedimos por sobre todo es medidas alternativas. O sea, nosotros no podemos... ¿Cuántos años vienen prometiéndonos cosas? O sea, entonces no están cumpliendo. O sea, hace 10 años ya que se intentó implementar todo lo del billetaje electrónico, que salió la ley y hasta hoy en día no estamos cumpliendo con todo eso. No tenemos accesibilidad al transporte público y tampoco tenemos acceso a las tarjetas. Ahora, otro punto que tenemos pendiente. Estamos presionando por lo más urgente. O sea, lo que pedimos ahora son medidas urgentes que necesita el transporte público para que la gente deje de sufrir. Porque es eso, la gente está sufriendo en las calles, se ve humillado. Uno sale de un trabajo que a lo mejor también te explotan en tu trabajo. Salís a las calles, esperás una hora. En esas una hora te pasan millones de cosas por la cabeza. Te explota también el sistema de transporte. Claro. Ahí empieza una cuestión de salud mental también que hay que analizar. Así mismo. Y la inseguridad misma. Claro, la inseguridad misma que está por otro lado. Y nosotros pedimos medidas alternativas hasta que llegue julio. Nosotros no podemos quedarnos con la promesa de que cuando llegue julio va a ser paraíso. No va a pasar. Claro, necesitamos que el gobierno haga lo suyo. Necesitamos que nuestro presidente se plante y diga bueno, vamos a sacar buses del Estado. Van a salir nuevamente. Anteriormente salían los militares con los buses que ellos tienen. Y el pasaje era gratuito. Y la gente sonreía. Vos te subías a ese bus y le veía a la gente sonriendo porque la verdad es que eran buses cómodos, relativamente lindos. La gente se iba sentada. Entonces era mucho mejor de lo que tenemos ahora. Y nosotros preferimos eso, ¿verdad? Necesitamos medidas alternativas hasta que llegue julio y ellos puedan demostrarnos que con las implementaciones que están haciendo ahora van a poder sacar una resolución que dicte las frecuencias que sean necesarias para cumplir con los usuarios que se encuentran en las calles. Muchas gracias por venir. Podemos invitar dentro de un mes, ¿verdad? Para ver qué pasó en la cinta. Con junio, julio. Mucho gusto. Vamos a venir con ganas de actualizar. Esperemos que con buenas noticias, pero le queremos recordar a la gente que esto tiene que ser un proceso participativo. Si el ciudadano no controla y no se hace parte de estos procesos, van a seguir haciendo lo que quieren. Cualquiera puede formar parte de Opama como usuario. ¿Y cómo hace? Menos César Ruiz Díaz. Sí, claro. Pero ¿cómo hace uno? ¿Cómo se termina sumando? Cualquier persona, cualquier ciudadano, usuario del transporte público puede formar parte de Opama y el primer mecanismo que pueden utilizar para llegar a nosotros es las redes sociales, ¿verdad? Estamos en casi todas, Instagram, Twitter, tenemos TikTok, tenemos de todas las redes. Buscan Opama-PI y nos van a encontrar. Ahí nuestro equipo de comunicación se va a encargar de contactar con ellos, pasarle los grupos de WhatsApp que tenemos una comunidad de WhatsApp, ahí tenemos todos los grupos, todos los equipos, las personas pueden participar a uno. Le puede sobrar un poquitito de tiempo para poder colaborar con esta causa y desde compartir una comunicación, un reel, lo que sea sobre el transporte público, suma. Gracias por venir, muy amables. Gracias a ustedes. Bueno, y vamos a esperar realmente con ansias que este problema tan y casi, casi que eterno del transporte público en algún momento encuentre un actismo, por lo menos, de luz de solución, ¿verdad? Ojalá que así sea. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí, señor, ya volvemos.